Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Iliche González. Hoy vengo a compartirles un pequeño tutorial. Hoy nos vamos hasta Venezuela, Colombia y vamos a hacer unas arepas estilo las dos, Venezuela, Colombia y también estilo Ciudad de Médico porque van y rellenas de un chicharón prensado. Está súper, súper, súper fácil, no te las pierdas desde el principio hasta el final. Y no olvides suscribirte al canal Iliche González por Face, González, Instagram y González y le hagamos los deliciosos likes. Y vamos con los ingredientes. Aquí te muestro los ingredientes para las, ahora sí como te comento, pupusas, salvadoreñas, arepas, Colombia, Venezuela. Bueno, yo aquí en México las conozco también como gorditas. Aquí las hacemos con una masa, con maíz. Pero bueno, es un estilo, ¿no? De las tres que te mencioné. Y pues también el relleno va a ser aquí como las usamos, no, las comemos en la Ciudad de México con chicharrón prensado. Te muestro los ingredientes que va a ser harina, pam, la encuentras en el supermercado. Esas van a ser dos tazas por una de harina de más seca. Pero como yo voy a hacer el doble, ya depende de la cantidad que tú vayas a hacer, es la cantidad. Aquí tengo agua, también voy a utilizar. Va a ser cuatro tazas por esa cantidad que te dije de agua, pero la vas a ir haciendo al tanteo para que no se te pase o si le hace falta, ¿sale? Eso ya depende de la cantidad que tú hagas para tu masa. Aquí te muestro. Entonces ya aquí ya tengo para mi relleno lechuga lavada y desinfectada. Tengo queso. Puede ser el queso de tu preferencia. Ya tengo chicharrón prensado, mira. Te muestro. Tengo ya la cebolla picada. Tengo una salsa verde. Tengo crema. Ya las puedes rellenar a tu gusto, ¿eh? Estas gorditas, le vamos a llamar gorditas aquí en la Ciudad de México. Pero para que no entremos en polémica, va a ser de, ahora sí, estilo también arepas o pupusas. Entonces, vamos con el procedimiento. Aquí te muestro la harina pan. Yo estoy poniendo, voy a hacer el doble, como te comenté. Aquí voy a poner cuatro tazas de harina pan por dos tazas de maseca. La vamos a agregar a un bol. Con esta es la cuarta. Y ahorita voy a agregar dos tazas de harina maseca. Aquí ya tengo las dos harinas. Se van mezclando poco a poco. Le voy a agregar sal. Uno. Unas dos pizcas grandes de sal. Bueno, vamos con dos y media pizcas. Grandes de sal, grandotas, ¿eh? Claro, tampoco se pasen mucha, mucha sal. Y vamos a agregarle la grasa, el aceite. Lo voy a mezclar, lo vamos a mezclar. Bien, bien mezclado. Se va integrando. Yo ahorita que esté bien, bien integrada, les voy a agregar el agua. Pero es poco a poco. Que como te dije al principio, eran cuatro, no sé si te mencioné, cuatro tazas de agua. Pero para nada más dos tazas. Pero como hice el doble, vamos a hacer ocho tazas de agua. Pero poco a poco la vamos a ir agregando. Aquí ya vamos agregando el agua de poco a poco. Como te comento, son ocho tazas de este tamaño. Pero tú vas a ir mezclando. Y te vas a ir dando cuenta que no se vaya a guardar. Tienes solución, puedes agregar más harinas. Pero vas mezclando que ya con tus manos limpias. Y aquí ya vas a empezar a hacer tu masa. Yo te digo qué cantidad de agua yo usé. Y es depende de donde te encuentres, la temperatura. Ahora sí que va a hacer que tu masa absorba más agua. O menos. Aquí llevamos cuatro tazas y media. Y es conforme te va pidiendo tu masa, el líquido. Siempre les he comentado que en las recetas te dicen ocho tazas. A veces es menos o a veces es un poco más. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Ya está lubricada mi masa. A una bolita. No tengo prensadora de tortilla. Las vamos a hacer a mano, así tal cual. No se cuartea, no está reseca. Tú vas a sentir la textura. Yo la voy a dejar reposar unos 20 minutos. Le puse cuatro tazas y media. Pero puede ser más, puede ser menos. ¿Sale? Yo regreso contigo para armar. Aquí ya reposó nuestra masa con nuestra harina pan. Es un, que es una harina, aquí dice, es una harina de maíz blanco precocida. Y aquí tenemos la maseca. Que es una harina de maíz mixtamalizado. Y vamos a armarlas ahorita con el chicharrón prensado. Puedes, este, rellenarlas de lo que quieras, ¿eh? Bueno, he visto que lo, en El Salvador, con una carne mechada. En Colombia también, con varios rellenos la utilizan. Si eres de Venezuela, Colombia, El Salvador, a ver. Háganse presente y díganme de qué las rellenan también. Pues yo aquí las voy a rellenar aquí en mi estilo, la Ciudad de México, con un chicharrón prensado. Muy, muy fácil y muy delicioso. Aquí ya agarramos nuestra masa con nuestras manos limpias. Vamos a hacer una grande, ¿no? Pues si es para nosotros también, ¿no? Y aunque vendan, también sean generosos. Todo depende de... También para que tengas bien tela, bien contenta. Aquí agarro chicharrón, por favor. A ver, sean bien, bien generosos aquí. Mucho, mucho chicharrón. Aquí solamente es que vamos a ir así. Haciendo como un costalito. Yo ya estoy precalentando un tomal. O lo que tengas, una plancha. Aquí hay que cerrar. No pasa nada si se ve aquí el chicharrón. Aquí no. No tenemos prensadora de tortilla. Pero miren, no soy tan experta, pero creo que no las estoy haciendo... Creo que no las estoy haciendo tan mal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan, Paola? Ahorita viene. Mira. Así mostré. Yo estas las voy armando así con harto chicharrón. Puedes ponerle también queso adentro, ¿eh? De hecho voy a poner unas también con queso. Voy a armar varias. Y ahorita las tenemos armando. Te muestro otra vez para que con calma vas haciendo como un costalito. Con harto chicharrón. O con el que le llegues a poner, que sea un poco seco tu relleno. Mira. Aquí. Se va haciendo esto. Como te comento, pues bueno, la práctica sea el maestro, ¿verdad? Y un saludo a todas las señoras que se dedican a vender también así. Que las he visto. No, hombre, qué práctica tienen, ¿eh? Bueno. Ahorita se les sale aquí. Pero bueno, es como que atractivo, ¿no? A la hora de armarlas. A ver. ¿Qué vas haciendo? ¿Las quieres hacer grandes o chicas? Como tú quieras el tamaño. Aquí ya tenemos nuestra plancha o sartén o comal. Le puse un toque. Siempre te comento que es toque para que le dé sabor. Puedes poner la grasa de que tú quieras. Aceite de oliva, manteca. Bueno, la oliva aquí no te la recomiendo. Es un toque de cualquier grasa que tenga. Yo le puse toquecito. Le muestro nada, casi nada. De manteca de cerdo. Yo tengo mis... Un toque de chicharón o arepas, o pupusas. No quiero entrar en polín. Ustedes díganme cómo las hacen, dependiendo del país que te encuentres. Ahí está. Hicimos unas grandes, unas chicas. Ahora sí que el comensal, ¿verdad? Lo que nos pida. Yo aquí las voy a dejar. Incluso las puedes hacer sin nada de grasa también, ¿eh? O si no también, pues si te gusta la fritura profunda con el aceite bien, bien mega caliente. Claro, esto. Que no llegue a quemar nunca. Las fríes. Y son esas que tú también luego llegas a ver qué parecen. La masa bien crocante. También son estas. Ahí dejamos que se cosan bien de un lado y luego las voy a voltear. Les muestro, miren, ya volteé unas. Cambian de color, amarillitas, entre blanquitas, amarillas. Tú te vas a dar cuenta. Ya hasta puse varios comales para que estén rápido. Porque aquí ya mueren de hambre. Mira qué bonitas se ven. Yo creo que no es necesario que también, bueno, pero ya es al gusto, ¿no? Si las haces en fritura profunda. También saben muy ricas, pero mira, así también. Sin tanta grasa. Están ya bien, bien cocinadas. Y las vamos a armar porque las vamos a abrir con un cuchillo de sierra. Para ponerle el queso, la crema, la lechuga, salsa. Cebolla, ya es a tu gusto. Uy, les muestro, miren, así quedaron nuestras arepas, pupusas, gorditas. Como le quieran llamar. Así quedaron muy, muy ricas. Ya las rellenas con lechuga, queso, cebolla, crema. Ya es al gusto, todo. Y tu salsa. Ya las probé. Créanme que están muy, muy ricas. Y muy fácil de hacerse. Se los recomiendo. Les mando un beso y un abrazo. No olvides suscribirte al canal Lili Chef González. Por Facebook González Lili. E Instagram Lili González. Y regálanos deliciosos like. Gracias. Bye. Bye. Bye.